En octubre del año 2018, una voz de alerta a partir de una serie de muestras y de un análisis que se hizo sobre la calidad del agua que suministra el acueducto, pues determinó el hallazgo de algunas trazas, de algunas muestras, de una serie de anomalías relacionadas con presencia de virus en el agua. Ingeniero, con los buenos días. ¿Cómo reaccionó la empresa de servicios públicos del municipio frente a esa situación que se dio en octubre del año 2018? Muchísimas gracias Martín por la invitación acá a su medio radial y efectivamente la empresa de servicios públicos, muy responsablemente desde que iniciamos esta contingencia como tal, ha sido muy responsable. Nosotros hemos hecho actividades que normalmente en la empresa son comunes, pero obviamente hemos tratado y como la gerencia, como tal, la responsabilidad que tenemos es de mejorar todo el tipo de la calidad de nuestro servicio de agua. Para nadie es un secreto que desde el año pasado asumimos esa responsabilidad que tuvimos en su momento, ese muestreo, y es decirle en este momento a todo nuestro municipio, el departamento, que en ser, en esta administración, jamás, nunca hubo un detalle en las muestras que tuvimos en este momento. Esta administración ha sido la primera en hacer este detalle de muestreo a nivel de laboratorio. Nunca, jamás se había hecho canto ahora mismo. ¿Cuál fue el tipo de anomalía que se detectó con ese muestreo que se hizo en el año 2018? ¿Y cuál se supone o se estableció que hubiera podido ser el origen de esa situación? Sí, pues básicamente nosotros cuando hicimos el muestreo salieron las trazas de virus. En su momento fue un rotavirus como tal. Hoy en día entregamos a ustedes, a nuestro querido Tauramena, a nuestro querido departamento, que somos la primera empresa, empresa de servicios públicos, que tenemos esto totalmente saneado ya con este laboratorio que es el Instituto Nacional de Salud, el único instituto a nivel Colombia que realiza estas muestras. Como tal, no ha sido fácil. Se lo digo acá, Martín, no ha sido fácil. Aquí podemos observar que tenemos en rotavirus hepatitis A negativo, enterovirus negativo, rotavirus negativo y andenovirus negativo. Quiere decir que nuestro proceso está funcionando. Eso quiere decir que la inocuidad del agua en el municipio de Tauramena está 100% garantizada, que es un agua segura, que es un líquido, que está cumpliendo absolutamente todos los estándares que el municipio y que una comunidad como esta está teniendo. Quiero, Martín, hacer este ensayo acá porque esta agua la acabo de captar de nuestra llave de aquí, de nuestra empresa, y efectivamente totalmente potable. En este momento, se lo digo, para Tauramena, que hacen una excelente noticia. ¿Por qué? Porque garantizo en este momento que el agua es totalmente potable, es totalmente de consumo, es directamente la llave. Nosotros fuimos responsables y a todos nuestros municipios le indicamos que tenía que hervir el agua porque era nuestra responsabilidad. Mucha gente nos criticó, mucha gente nos indicaba, pero ¿por qué, ingeniero? ¿Por qué tenemos que hervir el agua? Si supuestamente ustedes están haciendo bien la empresa, sí, efectivamente lo estamos haciendo bien, pero hasta nuevas muestras de ese nivel de detalle que nunca en Tauramena se había realizado, obviamente hasta que tuvo las pruebas podemos decir lo contrario. Y somos los primeros en todo, en 20 años que tiene este acueducto, que se hace este nivel de detalle de muestreo y que se entrega totalmente acorde a un proceso que se tuvo que hacer en su momento. La ingeniera química Janeth Barrera hace parte, pues obviamente, de este grupo de profesionales que está a cargo de garantizarle a los ciudadanos del municipio de Tauramena la completa calidad de su producto. Ingeniera, exactamente cómo se desarrolla este tipo de muestreos, qué está haciendo en este momento la empresa de servicios públicos para entregar, para poder hacer esas rutas de recorrido por la red, identificar los puntos claves, realizar los muestreos y entregar, por ejemplo, los resultados que hoy en día, pues se enorgullecen a la empresa como tal, pero segundo, lo más importante, le llevan una voz total de tranquilidad a la ciudadanía del municipio de Tauramena con estos resultados de un negativo total en ese registro de muestras que acaba de entregar el Instituto Nacional de Salud. Bueno, para el muestreo se tienen unos protocolos específicos que nos manda el Instituto Nacional de Salud. Nosotros estamos contratando directamente con AMBITES, AMBITES nos hace el muestreo, la reflexión de la muestra, el transporte y la entrega al Instituto Nacional de Salud. ¿Por qué lo hacemos con AMBITES? Porque es el laboratorio que nosotros tenemos contratado, no lo podemos hacer directamente por doble contratación, entonces el resultado directamente lo emite el Instituto, pero AMBITES es el que nos lo reporta a nosotros. O sea, el Instituto no solo como laboratorio que garantiza el resultado, sino también como autoridad en el tema de la garantía del tema de salud, porque es el Instituto Nacional de Salud que es un ente oficial del Estado Nacional y pues en ese sentido la garantía es completa de que las muestras son completamente confiables. Sí, señor, efectivamente. Aparte de los laboratorios de salud pública, aunque todos los laboratorios de análisis, tanto de agua o de otras sustancias, tienen unas políticas de confidencialidad, pero cuando está en juego la salud pública de una comunidad, este principio de confidencialidad se rompe. Quiere decir que el Instituto no solo le reporta al laboratorio a quien lo contrató, sino también a los entes de salud departamentales. Esta información es pública, nadie le está ocultando nada, nadie es verdadera y todos lo pueden consultar. Por fortuna, gracias a Dios, se controló la situación y que afortunadamente también hubo afectaciones evidentes, reales a la salud de los taurameneros. El día, el día que, el año pasado, perdón, que se reportó el tema de que teníamos unas trazas de virus, porque eran trazas de virus, algo que de pronto pasó en su momento, pero pues que todavía existía, digamos, tenía alguna presencia, se identificó, fuimos al hospital, fuimos aquí de tauramena, a la parte de salud, y pues, por favor, reportenos, ¿hay algún tipo de epidemia, de brote? No, no señor, se lo garantizo acá, que durante todo nuestro periodo que hicimos, se hizo esta contingencia, nunca sucedió algo así, que tuvimos lleno el hospital de personas enfermas, de, no sé, de algún entero virus, o rotavirus, o lo que sea, jamás, hasta donde yo tengo conocimiento, no, no, y es raro, se lo digo a caer rarísimo, porque se supone que, si sale un análisis de esos, en su momento, y que supuestamente tengan unas trazas, de algún tipo de virus, y que no tengamos, digamos, una curva tan, digamos, pronunciada, o que se haya, digamos, nos explicado en la parte de salud, que es algo normal, lo que en su momento nos estaban pronunciando, es algo normal, lo que se ha venido mirando durante muchos años, en tauramena, pero pues, digamos, no subió un pico, no hizo algo como, como extra, exagerado, o alguna, digamos, anomalía en ese sentido, fue algo muy normal, eso sí se lo puedo garantizar. Parte de tranquilidad, entonces, entrega la empresa de servicios públicos, de tauramena, a partir de estos resultados, de exámenes, de muestras, de análisis, de laboratorios, muy prestigiosos, muy serios, y la autoridad, como lo es el Instituto Nacional de Salud, donde dice, negativo, 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 para todo el muestreo, que se hizo, en cuanto a concentración de virus, para hepatitis, enterovirus, rotavirus, y adenovirus. Primero, agradecerle a nuestro papito Dios, porque es el que todo nos da y nos pone acá, y segundo, agradecerle a la ingeniera Yanet, de ingeniera química, nuestra empresa, que estuvo acompañándome, desde que iniciamos esta contingencia, al ingeniero Hernán, y a los chicos de la planta, y toda la empresa de servicios públicos, porque mira, fuimos señalados por todo nuestro municipio, y me duele, me duele decirlo acá, porque así fue, hermano, si nosotros nunca ocultamos esta información, desde el año pasado, nosotros no podemos tapar eso con un solo dedo, hermano, cuando sucedió esto, asumimos la responsabilidad, y le dijimos al pueblo, del municipio de Tarana, oigan, venga, esperen, porque es que pudimos haber tomado agua, durante 20 años, en esas condiciones, les estoy diciendo a ustedes, Tabramena, que con este detalle de laboratorio, que nunca en Tabramena se había hecho, le estamos entregando esta información a ustedes, indicándole que hay algo que está en el agua, y que vamos a empezar a mejorar, esta administración, esta gerencia, con todo mi grupo de trabajo, asumió esa responsabilidad, y sacamos esto adelante.